La Fundación Brisa Mujer nace con talleres de imagen, belleza y estima, talleres dedicados a que la mujer pueda resolver imagen con pocas acciones, con poco dinero, poder resolver un guardarropa, poder resolver su presencia ante cualquier evento, poder estar preparada para una entrevista laboral, para poder potenciar sus virtudes e ir disimulando o trabajando sus defectos. Así nace la Fundación Brisa Mujer con peinados, a un maquillaje, preparación de currículum. Seguidamente nosotros fuimos a maquillar al pabellón oncológico del Hospital Terrano de Chaco, al pabellón del sector de las mujeres. Fuimos a maquillar y fue allí donde empezamos con el programa Oncospa, que consistía en estética oncológica hacia la paciente. La podíamos dejar bellísima desde las cejas hasta las uñas de los pies, es lo que decimos siempre. Un tiempo estuvimos con este programa y luego empezó, empezó, empezó la inquietud de que la señora siempre seguía con su gorrito, con su turbante, con su pañuelito. Y ahí empezamos a hacer los turbantes que los donábamos. Seguidamente empezamos con todo lo que es donar vida, empezamos a hacer colectas de pelo, 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 la gente donaba. Y ahí recién se puede hacer lo que es el entregar la primera peluca que tanto costó entregar la primera. Como más de 240 pelucas entregadas. Entonces fue ahí donde empezó ese camino nosotros que hoy se convirtió en banco de pelucas. Oncospa es un nombre que patentamos como fundación. Conquiste nada más en estética oncológica, con productos hidroalergénicos, con productos destinados a las pacientes oncológicas que no son invasivos, no son irritantes. Es netamente estética oncológica dedicada a la mujer. Empezó así como algo en el corazón que nos llevó a este lugar y después nos fuimos armando de más profesionales, más gente que se fue sumando a esta visión. Tenemos cosmetólogas, tenemos maquilladoras, tenemos peluqueras, tenemos quinesiólogas. Y como asesores externos tenemos constantemente gente que nos está ayudando, nos está guiando, dermatólogas, oncólogas, médicos, etcétera, etcétera. Y bueno, después tuvimos diferentes capacitaciones a lo largo de estos cinco años, tenemos 64 centros adheridos, están en Corrientes, Misiones, Formosa, Córdoba, Santa Cruz y en el interior de Chaco y Corrientes es donde más centros hay. Yo sigo con un programa que consiste en la asistencia alimentaria y guía espiritual del paciente y el acompañante. Todavía no tenemos la casa propia soñada, pero bueno, por lo menos tenemos ya un espacio donde podemos decidir qué hacer y qué no, ¿no es cierto? Donde se lleva adelante lo que es la peluquería brilla, donde se acompaña, se asiste como cualquier otra peluquería, solo que con la diferencia que hay una especialización en lo que es la oncología, la estética oncológica. Obviamente empezó con recursos genuinos todos. Cuando se les fue dando forma, claramente no hay recursos genuinos que aguante esa demanda. El gobierno, bueno, nos donó máquinas, nos donó ahora, la semana pasada, algo de equipamiento. Fundación Prisa Mujer se encuentra en la calle, Santa 720, a Resistencia de Chaco. Estamos de lunes a sábado, de 9 a 18 horas. En redes sociales estamos en INTA, Fundación Brisa Mujer, en Facebook estamos como Brisa Mujer Fundación. Y en el WhatsApp estamos con 3624-86-56-53. Nos pueden ayudar enviando tela, modal, algodón, todas esas telas que usan para los turbantes, destinadas a mujeres y niñas, pacientes oncológicos. Nos pueden mandar sus mechones de pelo con una gomita, el cabello seco, adentro de un sobre, cualquier sobre de carta, sobre marrón, cualquiera. Muchísimas gracias por el espacio, en el TV Medio, muchísimas gracias.